Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vamos a tratar con el tema, el resultado, ¿verdad? Yo nunca he intentado hacer un cake, ¿cómo se dice cake en español? Ándale, pastel, pastel, nunca he intentado, pero fíjese que no es difícil. Ahí te dice tanto de azúcar, tanto de leche, tanto de clara, ahí te lo dice todo, ¿verdad? Pero dice, si un blanquillo es bueno, dos son mejor, ¿verdad? Qué buen cocinero, ¿verdad? Nota, entonces, pues si un blanquillo es bueno, dos son mejor. Una cucharita de sal, no hombre, si a mí me gusta, una grandota, ¿me entiendes? Y cuando ya sale y lo pones en tal temperatura, vas a encontrar algo que no va a estar bueno para comer. Y eso es lo que es resultado. Y el tema de esta mañana, de esta tarde es resultado. Y la palabra resultado quiere decir la consecuencia de unos hechos. La consecuencia de unos hechos. Cuando llegamos al capítulo 40 de Jeremías, ya vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ya se llevó el oro, ya se llevó la plata, ya les quitó todo al pueblo. Es más, hasta le quitó la gente sabia. Y a los demás, les dio materia. Y eso que hubo voces, la voz de Jeremías, ya no tiene que ser así, hombre. Pero si no le hacemos caso, son 70 años en Babilonia. Y entonces, vamos a ver que aquí ya va Jeremías y los demás y van encadenados, hermano. Y los llevan lejos de Sion, que quiere decir Tierra Santa. Vamos ahí a Sion este año. Tierra Santa. Entonces, va encadenado y de repente viene la intervención de Dios. Porque Dios honra, tanto al hombre o a la mujer, lo honra, que le creen. Y que le creen y le siguen creyendo en medio de toda la adversidad. Vamos a ver. Entonces, recuerde que aquí, ya Israel, pues no es dueño de nada. Está todo fracasado. Y entonces, vamos a ver gradualmente. Primeramente, Jeremías. Versículo 2. Tomó, pues, el capitán de la guardia y observe que está hablando a Jeremías y le dijo. Mire el mensaje. Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Este mal, versículo 3. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Y está el por qué. Porque pecastes contra Jehová. No oíste su voz y por eso os ha venido esto. ¿Qué tal? No, no, no. No es el diablo, hermano. No es el Señor lo reprenda. Es mismo Dios. Les habló y 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 los habló. Dice uno un versículo. Desde muy de mañana hasta muy tarde. Y no quisiste. Y habla aquí de este mal. Ser propietario, ser los grandes, ser la nación más preciosa a quedar en la nada. Y ahí va Jeremías encadenado. ¿Entiendes? Pero llega la misericordia de Dios sobre su siervo. Y versículo 5. Y le dice aquel capitán. Si prefieres quedarte. Aquí ya le quitó las cadenas. Si prefieres quedarte o vuelve a Gedalías, hijo de Azicam, hijo de Zafán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre toda la ciudad de Judá. Y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y dice, y el capitán de la guardia, provisión y un presente, y lo despidió. Donde no había nada, la intervención de Dios dijo. Cuando habla de un presente es algo de valor. Digo, ahora sí, gana para donde tú quieras. Pero ese señor que pusieron encargado sobre el pueblo de Israel, era de buen corazón, hermano. Gedalías era de buen corazón. Se encontró allí la escordia de la sociedad. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor se llevó la pura crema. Lo que no salía ahí lo dejó. ¿Cómo la ve con esa troca vieja? Déjala así, ya no se mueve. Así es con la gente. Pero dice el versículo 10. He aquí, yo habito en mispa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros, toma el vino, los frutos de verano y el aceite, y ponerlo en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Aquellos, todos los que se fueron, con las manos vacías, y estos, no, que ustedes le siguen creyendo a Dios. Y el otro, ya se ha dicho, sabe que hay, no solamente hay bendición, va a sobrar, dijo, almacenes, ¿eh? ¿Qué tal? Porque este Padre Santo, hay que creerle, ¿eh? Y Él es el Dios que llama las cosas que no son, ¿eh? No, 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 que lo están comprando, hermano. Este es el líder, lo del líder. Llega más gente a este líder. Y dice el versículo 12. Todos estos, observa que dice ahí, judíos, regresaron entonces, observa, de todos los lugares donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedeías en Nispa, y recogieron vino y abundante fruto. Oh, cuánto, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, ¿eh? Donde no había, está viendo. Pero siempre hay alguien, hermano, que quiere matar al que quiere hacer el bien. Siempre hay alguien que quiere matar. Me mencionó la hermana Diarreal de un personaje de la Biblia. Dice, Roberto, dice, la Biblia dice que era traidor. Y la Biblia también dice que Judas era traidor. Y entonces se le metió a un Ismael. Como quien dice, morderle la mano al que le está dando de comer. Yo no sé si algún día usted ha tenido un perro y le ha mordido la mano. Ven para acá para abrazarte un poquito más. Si lo quieres mucho, lo das. Pero si no, que le metan una inyección aquí entre medio de los dedos y se va para el otro mundo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Eso existe. Acuerda, el diablo vino para matar, robar y todo. Y entonces, y todo es con el propósito. Si mato a ese, yo soy el mero mero. No lo dice así. Sigue hablando. El versículo 14. Y dijeron, no sabéis que Baliz, hijo de los, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Natalías, para matarte. Este es el problema. Majedahías, hijo de Ayicam. Díganmelo, por favor. Y ese es hasta el día de hoy. Anda un diablo sueldo. No, hermano. Y hasta en nuestro grupo, porque aquí lo reprenden. Aún antes de la pregación. No, 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 no. Es por esto, es por aquello. Es el diablo. Pero, ¿qué le pasó a este, y así le pasa a hombres y a mujeres que no admiten que hay espíritus que quieren matarnos. Este señor no lo creyó. ¿Ustedes creen que la escritura dice en vano? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Por eso le dijo, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay ese enemigo. Y no hay para qué tener miedo. No, papá Dios nos ha dado su nombre. Y parece que no, pero papá Dios nos ha dado su nombre. Y si se nos olvida al nombre de Jesús de Nazaret, se dobla toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema con este líder, como ha sido con muchos, es que él, hombre, cómo me va, mira, ya les di de comer, ya les di abundancia, no importa que hagas con él. Usted puede quitarse su propia camisa por otro. Y si detrás de su mente te tiene mal, nunca te va a agradecer. Va a hablar, a todos, la mayoría que les ha pasado, primo, voy para allá, para el país grande, no, vente, hombre, aquí vamos a comer, donde come uno, come dos, y ahí le consigues trabajo y todo. Ya nomás a ratito saca las uñas, no, hombre, mi primo no vale para nada, mira, nunca me ayudó y todo. Todos, la mayoría han experimentado eso. Ay, primo, mándame para acá un dinerito, mira, de segurito, y te lloran y todo. Y ahora ya no te quiere hablar. Y no es que no tenga, porque ya lo viste en su camioneta 350, llanta grande, y ya te contaron por ahí que saca, en Año Nuevo sacó el cuerno de chivo y se la aventó ahí. Y nos pasamos al capítulo 41. Déjame decirles una cosa. Hay un ministro en nuestra ciudad que robó a un señor, dice el señor ese que lo robó, es millonario ese señor, es como quitarle un pelo a un gato. Le dijo a uno, súbete. Y dice, pues se fue, de seguro que me va a ir a comer. Lo llevó y lo llevó por la casa donde ese señor vive. Una casotota, pero bonita, en un barrio lujoso, ¿me entiendes? Ahí si sale un perro y llegan diez policías, aquí salen aquellos con matralleta y nadie responde, ¿me entiendes? Dijo, ves esa casa, digo, ¿a qué la pagó con mi dinero? De que los hay, los hay, ¿me entiendes? Dijo, ¿a qué la pagó? Vamos a ver si Ismael cumplió lo que dijo. Versículo 3, 41, 3. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con jereías en mispa y los soldados caldeos que ahí estaban. Era bravo este diablo, era diablo. Nota que no tenían ni que caer rechados, hermano. Noten ustedes que esta gente no tenía ni en qué caer rechados. Y vinieron con este jereías y dijo, órale, órale, mi hijo, abundancia, abundancia. Regrésense allá a las ciudades donde viven, hay abundancia. Órale. Con el tiempo, ¿cómo va el refrán? El que a hierro mata, a hierro muere. Se lo echaron al pico, a Jereo. Llegamos al 42. El tema es resultado. Entonces, al ver esa condición, Jeremías sigue siendo profeta. Se levanta otro grupo. Recuerden que esto tiene su resultado. Ahorita lo voy a llevar para que, oye, mira, ni yo en tanto año de predicador había visto esto. Y dije, oye, pues aquí está claro. Pero para eso se lleva la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, levantan otros señores y vienen con Jeremías porque quieren algo. ¿Quieren saber qué Dios quiere hacer sobre la situación? ¿Quieren saber? Y es buena pregunta. Pero hay gente que no tolora, tolera la verdad. Como poco de ustedes, la única ocasión que estamos ahí donde están operando es cuando tenemos un ser ramado. Ahí, bendito. Llegué y una multitud y pasaban eso y otra multitud y pasaban otra. Llegaron hasta unos de la iglesia del pueblo y gracias que tenemos ahí enfermeros. Dijo unos, llegaron los de la iglesia del pueblo, VIP esta mañana. ¿Verdad, Muc? Y estaba Marco ahí y una niña que venía aquí. Y otra joven que dijo que nos escuche en la radio a las cuatro de la tarde. Puro VIP, ¿verdad? Ándale, ya. Pero, ¿a dónde voy yo? Y era muy conocido, hermano. Cuando salía el doctor te meten en un cuartito. Y ahí te cantan la verdad. Y salían unos con los ojos llorosos. Otros con su semblante no muy contento. Y otros decían, qué bueno que pasó ahí. Y entonces es bueno saber qué es lo que Dios quiere decir. Pero, por ejemplo, mi hijo. La gente. ¿Será bueno dar o no dar? ¿Cómo? ¿Será bueno dar o no? Cuando Dios es el que habla del dar. ¿Será bueno perdonar? Pues es Dios el que habla, hermano. ¿Será bueno congregar? No es Dios el que lo está diciendo, hombre. Pero hay gente que se anda acomodando. ¿Y sabe qué? Quiere oír la verdad. Pero no quiere aceptar la verdad. Vienen con Jeremía. Versículo 1. 42.1. Y vinieron ¿cuántos? ¿Quiénes son los todos? Oficiales de la gente. ¿Qué clase de gente? ¿Eh? De guerra. ¿Ok? Nomás ahí. Los oficiales. Generales. ¿Qué es abajo del general? ¿Teniente? Ustedes no saben eso. Váyanse al ejército para mandarlos para ir a... Ok. Teniente coronel. Ahí está. Vinieron. Es la gente que... El de la fuerza en Cuba. El de la fuerza en El Salvador y todos esos países. Y en el país grande. Es el ejército. Maduro, que le gusta que le cante el pajarito. ¿Cómo llegó al poder? Con el ejército. El Chávez, ¿cómo llegó al poder? Con el ejército. Nuestros hermanos de Cuba. Los castros, ¿cómo llegó al poder? Con el ejército. Ahí está. El ejército vinieron. Y dice el versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías. Acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos. Como tú nos ves. La nación grande. Ahora quedaron pocos. Y vienen con el siervo y dice. Consulta a tu a Dios. Y no consultó como consulta tu pastor Villarreal. Dice el versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Oh, santo es tu nombre. Nos pasamos al capítulo 4. 10 días el hombre buscando el pueblo. Quiere la verdad. Quiere la verdad. Quiere la verdad. Hay días que nos pasamos ahí luchando con el mensaje. Para traer el mensaje bueno al pueblo. ¿Me entiendes? Pero mira. Cuando estuvimos donde comenzó el mensaje. Ya Nabucodonosor se había llevado todo. Y todavía sí. Había un diablo ahí. Matando más al mismo pueblo de Israel. Ah, y cuando alguien venga con ustedes. Sea familiar o no. Y comienza. Lo más. Una pregunta. Te voy a dejar que digas todo lo que te... ¿Usted ha orado sobre esto? ¿Verdadera o ambiente usted ha orado sobre esto? ¿O nomás es un periquito que anda repitiendo por ahí? Pregúntale. Imagínate. Te quiere meter cosas espirituales y ni ha tomado en cuenta lo que Dios dice. Y nuestra iglesia, la iglesia en general latina, está sufriendo muchísimo. Porque Houston tiene todo para que reviente un avivamiento grande. Pero hay esos, esos venenos. ¿Verdad que le dijeron? Todo lo que diga Dios vamos a hacer. Diez días. Ay, como sufrimos. El versículo 2. 43.2. Y dijo. Azarías, hijo de Osaías. Y Jonaán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentiras, dices! No te he enviado Jehová, nuestro Dios, para decir. No vayas a Egipto para morir ahí. Porque eso es lo que quería hacer. Cada vez que se retiran de tierra santa, pierden, hermano. Noemí se fue con su hijo, sus hijos y su esposo. Dejando tierra de Belén. Y ella misma dijo. Me fui llena. Y Dios me mandó con las manos vacías. Llámame Mara, vengo amargada. Y el momento que nos retiramos de la tierra santa de Dios, es puro fracaso. Tendremos apariencia de piedad. Y que mire, que bori bori aquí, que vamos acá a las pajitas y todo. Nada de lo espiritual. Y el siervo dijo. El tema sigue siendo resultado. Y dice el versículo 4. No obedecieron, pues, Jonaán, hijo de Carea, todos los oficiales, de la gente de guerra, todo el pueblo. ¿A quién no obedecieron? A la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. No, no. Acá nos va a ir mejor. ¿Ok? Avanzamos al libro que sigue. ¿Ok? Y ya se me olvidó el nombre del libro que sigue ahí. ¿Eh? ¿No saben? Ese es el resultado. ¿Eh? Ese es el resultado. Llegué usted a la lamentación. Ese es el resultado. Pastor, ¿qué quiere decir lamentación? Este es el resultado. Es la expresión del sentimiento de un dolor y una queja. Aquel pueblo que debe ser el pueblo que canta. Que Dios nos da la victoria. Que somos más que vencedores. Ahora se están lamentando. Y esa historia se repite cada rato. A veces en individuos. A veces en grupos. A veces en iglesias. A veces en ministerios. Se repite lamentación. Yo he conocido vasos muy buenos para predicar. Pero se fueron en contra de lo que Dios dice. Y cuando nos vamos a la contra. No vamos a ganar. Lleguen a los lamentaciones. Y. Cuando. Déjenme platicarles. Se me quedó más. Capítulo uno. Antes de operarte. Casi una hora y media. Y mi hermano Julián no está aquí porque también lo operaron. Y. Y. Tomó la medicina. No tomó la medicina. Esto. Usted tiene esto. Que te dientes pocisos. Y que esto. Y que traes fierro. Y que esto. Uuuu. Se va ese y vienen como con la misma cosa. ¿Eh? ¿Eh? Porque cuando ya te van a dormir. Mi hijo. No quieren fallar. Eh. Quieren toda la información. Y entonces así lo mismo. No queremos fallar. Queremos caer en ese resultado de esta gente mil veces. No. No. Yo quiero que mañana ciertamente el bien y la misericordia me anden siguiendo. ¿Eh? Bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide. ¿Eh? Ninguno de sus beneficios. ¿Eh? Este es el resultado malo porque si fueron en contra de la palabra de Dios. A Jeremías me parece que dos veces lo echaron en la cárcel y en una de ellas lo pusieron una cisterna que se muriera ahí. No sabe lo que hable ese hombre. Para comenzar no es ni casado. Porque la gente saca esas cosas. Pero entonces el pueblo llega a lamentación. Y déjenme decirles. No tengo el tiempo. Pero este punto, mi hijo. Se estaban acomiendo hasta sus propios hijos. Donde había abundancia de pan. Ustedes ya lo vieron ahí. Digo, no hombre, aquí hay cosecha. Se estaban comiendo sus propios hijos. Y el pueblo comienza como a decir. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy pasando por este resultado? Y dice el versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo. Dígamelo por favor. No hubo quien le ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y su rebelión. Y de todas las cosas como le había ido con Dios. Agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Pero yo quiero andar con este. Y yo quiero andar con aquella. Y quiero andar con esa ganguita. ¿Ese es el resultado? No van a estar ahí. Entonces, el pueblo israelí se le estaba aventando solita. Y ya nomás se acordaba de la abundancia que habían tenido. Y de ahí dice la primer parte del 8. Pecó, pecado, cometió Jerusalén y se me pañaron los lentes. Por lo cual, él ha sido removido. Hijo de Dios, tu lugar ya ni es la de cola. Nota que habla Dios como si no hablara. Como si no dijera. Entonces Dios dice, remuévele. Les voy a contar una historia. Cuando el pueblo se releveló a Moisés. Vino el mismo Dios que los libró. Dijo, quiero desborrarlos a todo el mapa. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Dijo, van a pensar mal. Moisés hizo una buena intervención. Pero con Dios no. Solo tenemos que tener las palabras de Pedro cuando dijo. Se están yendo la gente, Señor. Dijo, ¿tú también te quieres ir? No. Porque solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú. Eso es lo que es importante para mí. Eso de la palabra que tú me das a mí. Eso es lo que es importante. Entonces, cuando llegaron aquí. Todavía ahorita vamos a leer. Cuando el hombre y la mujer y la iglesia y el grupo y las pandillas. Recuerden, hermanos, que hay la apariencia. Hay la apariencia. Y tenga cuidado con la apariencia. La Biblia dice, tienen apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia, el respeto que se merece a la palabra. ¿Qué pasó? Fue Dios el que lo está castigando. Y dice el versículo 16. Y yo no puse estas palabras ahí. Por esta causa, mis ojos, mis ojos fluyen agua. Por esta causa. ¿Y cuál es la causa? Porque se alejó de mí el consolador. De que reposó en mi alma. Y mis hijos son destruidos porque el enemigo prevalece. Y prevalecer quiere decir que es superior. Se alejó del Espíritu Santo. Digo, ¿ustedes quieren oír otra musiquita? Dale chayn, como dicen ahí en el baile. Ese es el resultado. No está Dios. Y sin Él, nada podemos hacer. Dios nos libre. Comenzando desde el púlpito. Alejarnos. Porque ¿a qué le opine? Yo quiero que me traigan los de las opiniones. Es más, Dios les regalo hasta tiempo en el radio. A ver qué es la opinión que trae. Pero que traigan la opinión. Y vemos. Dios ha derramado sobre nosotros. La copa está rebosando porque vamos en su caminito, hermano. La copa está rebosando porque estamos en el momento que Dios comienza. No, hombre, ya la palabra, que nosotros, que esto, que el otro, que estamos jugando a la church. Mis cuarenta y tantos años en este camino. Ya voy para cuarenta y cinco años en este camino. He visto esa repetición. Pero siempre en medio de la crisis busco el remedio. Todavía no llegamos ahí. Me queda un poquito de tiempo. Y dice el versículo. Así ya llegamos al 16. Ahora el 18, nomás la primer parte. Jehová es justo. Diga a la iglesia del pueblo. Yo contra su palabra me rebelé. Ahí está. Dios no tiene la culpa. Me encanta que dice yo contra su palabra me rebelé. Y la palabra rebelde quiere decir difícil de guiar. De fías, de verdad. Llegamos al capítulo 2. Un día hay un trabajador, se llama Renato, aquí lo conocemos usted. Se subió en un caballo lindo que está ahí. Y ahí va el caballo así. Y aquel apalancado el freno así le hacía. Y el caballo ahí va. Y aquel le hacía para atrás y iba a costar. Ni un stop sign paraba el caballo. ¿Por qué es rebelde? No respeta el freno. Y entonces ¿contra qué se rebeló? Contra la palabra de Dios. Si Dios lo dice en su palabra. Yo soy el primero en decirte que no me gusta. Yo a la verdad a mí no me gusta perdonar a nadie. Yo quiero quemarlos con leña verde. Pero Cristo me dijo. ¿Quieres que te perdone yo a ti? Ay, sí, Señor. Tienes que aprender a hablar. Perdona nuestra deuda. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudas. Cuando llegamos al capítulo 2. Ya estamos terminando. Vamos a ver quién hizo todo esto. Versículo 5. 2.5. El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel, destruyó a todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza. Y ayer, ¿quién les trajo esta derrota? Pero cuántos hombres del púlpito, en nuestras vidas. No, Diosito, no haría eso. Entonces hay que quemar el libro de lamentación. Este es el resultado de la rebeldía. Llegamos al capítulo 3 y se pone de pie porque como está frío, ya se me están acalambrando. Me regresaré a Él. Confesaré que he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y el resto es historia. Solo, hermanos, yo sé que vivimos en una sociedad que es como un imán. Te quieren estirar por aquí, te quieren estirar por acá, te quieren... Pero, dijo el apóstol, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa sí hago. Prosigo a la meta, escúcheme, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamamiento más alto. Cuando Dios te llamó a ti y a mí. Que acá tú eres este y que acá vas a ser el sheriff y que acá... Tú tienes ya el llamamiento más alto. Ya voy a orar. Ahí quédense. Déjenme orar. Padre, es en el nombre de Jesús que vengo delante de ti. Tus hijos mostraron el estar aquí esta tarde que tienen sobre todo hambre de ti. Que tienen interés de tu palabra. Se esforzaron. La temperatura afuera está sin clemencia. Cuida a los que están trabajando y nos escuchan por ahí. Pero el pueblo vino y trajo sus criaturas, trajo su prole. Y aquí está. Pero cuántos de ellos y yo, este ministerio, a veces como que queremos estirar contra tu palabra. Y hemos probado que no hay más allá como estar postado a tus pies y que tu espíritu nos hable. Pero también entiendo, así como este buen líder, que vino un hombre y lo mató después de hacerle bien. Eso quiere decir que al espíritu hay aqueos que quieren matarlo, quieren desanimarlo, quieren confundirlos. Y ese tipo de personas no faltan. Pero Señor, en esta tarde nos armamos de valor en tu nombre. Y reprendemos todo espíritu de maldad que está afligiendo a tu pueblo. Que le ha causado tanto mal. Que así como a aquella mujer encorvada que le había tenido el enemigo en estas almas atadas. De la misma forma, el pueblo ha estado atado. No solamente el presente, televidente y radio escuchas. Pero Señor Dios, cuando vino el leproso y te preguntó, ¿Quieres limpiarme? Dijiste, quiero. Por lo cual yo sé que esta tarde tú quieres que tu pueblo salga libre en tu espíritu. Que levanten alas y que puedan volar alto. Porque ese es el destino que tienes para ellos y para con nosotros. Pero vengo contra todo espíritu que está impidiendo eso. En el nombre y la sangre del Cristo. Y cuánto Señor en esta hora presente al alcance de nuestra voz. Así como el pueblo de Israel se rebeló contra tu palabra. Y por eso le ha ido de mal en peor. Pero en esta tarde, Señor. Hacemos memoria. ¿A quién iremos? Nos volvemos a ti. Con la garantía que no nos vas a dar con la puerta en la cara. Porque usted dijo venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y Señor, así como a Jeremías le quitaron las cadenas. A esta hora tu presencia quite las cadenas. Así como a Pablo y a Silas les quitaste las cadenas que queden libres. Mis hermanos y mis hermanas y tus siervos. Y Señor, te pido por la salvación del que dice, Señor, aquí estoy. Porque sepan que no es necesario saber todas las cosas. No más que Cristo murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Ascendió por nosotros. Está sentado a la diestra de la majestad intercediendo. Yo le quiero decir, en este camino. Dios no es Dios de muerte. Dios es Dios de vida. Todo lo que es nacido de Dios. Vense al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. La fecha que te va a pagar con la iglesia.